Fue protagonizado por dos jóvenes que se están haciendo cada vez más populares. En la pelea estelar estuvo Osiel El Terror Rodríguez de la Academia Lions Alpha Team contra Abraham Canabati, el tigre de Olimpo Academy. Víctor, estos dos jóvenes cada vez tienen más seguidores, han ido creciendo técnicamente y ya fueron los protagonistas de las peleas estelar que aquí les presentamos. Estelar entre Abraham el tigre Canabati de Olimpo Academy en contra de Osiel El Terror Rodríguez del equipo Lions. Y ya los tenemos dentro de la jaula, ahí está ya dentro Osiel. Y aquí viene la entrada de Abraham Canabati. Abraham, un peleador pues experimentado, buena distancia que maneja, cinta negra en taekwondo, buen practicante de jiu-jitsu, pero tiene enfrente a un gran rival. Vamos a escuchar. Con un peso de 145 libras, teniendo un récord de tres peleas ganadas y una perdida. Déjenme la bienvenida, damas y caballeros, para Osiel Rodríguez. Ahí está Osiel. Y ahí está Abraham Canabati en contra de Osiel Rodríguez. Grandes peleadores, grandes exponentes de artes marciales. Y vamos a verlos. Y ahí tenemos a un referee de lujo, el profesor Medrano. Ahí está listo para el combate, campeón de combate extremo. Van a dar inicio a las acciones. Y vamos a empezar con esta pelea. Y así abrimos este evento que se llevó a cabo la semana pasada. Y que ahora le estamos presentando las peleas. Ahí está. Empiezan a medirse distancia. Muy importante empezar a medir distancia para saber, pues bueno, el rival. Aunque ya se conocen, ya se han visto en estas... Pues en estos tiempos se ha manejado ahora que... Pues como... ¡Oh! ¡Qué buena combinación por parte por ahí de Osiel! Buena patada de Abraham. Cinta negra en Taekwondo. Buenas patadas de Osiel. También vean ese paso para agarrar distancia. ¡Uy! ¡Buen Superman! Trata de girar y conectarse. Cae y está esperando a tratar de conectarlo desde abajo hacia arriba. Esas piernas largas que me la van a dar en cuidado. Puede haber un triángulo ahí. Está nada. Osiel tranquilamente sale de la técnica. Buen giro por parte de Abraham. Intenta una vez más el triángulo, pero no se deja. Osiel está ahí. Muy bien que controla. Posición lateral para Osiel. Sigue intentando. Abraham Caneba sigue trabajando. Los van a poner de pie. Y ahí está. Como les decía, en este tiempo se está... Pues ahora está de moda el estar viendo y analizando a los peleadores en videos. Ya que los mismos peleadores suben sus videos a redes sociales, a YouTube, a Facebook, a Twitter, sus movimientos. Y de esa manera es como se van. ¡Uy! ¡Qué buen golpe! ¡Qué buena combinación por parte de Osiel! Y ahí casi le pega una arroía. Va por la guillotina. Se le escapa. ¡Bien, Osiel! ¡Qué buena defensa de Jiu Jitsu tiene! Ahí se acaban las acciones. Primer round se terminan. Sigue el pique. Por ahí querían seguir. Pero ahí está. Entonces, los peleadores, como les decía, al subir sus videos, se van conociendo, se van viendo. Van reconociendo sus movimientos y más cuando es un rival tan difícil, tan duro, como para ellos dos. Enfrentarse tanto el uno como el otro. Cualquiera de los dos puede ganar. Ahí Abraham trataba de mantener la ventaja. Lo tenía montado. Ahora lo mete en guardia. Buena salida. Está intentando Osiel. Muy buena defensa que tiene Osiel para el grappling, para el suelo, el trabajo de piso. Unas patadas que acomoda por ahí a los muslios de Abraham. Le está pidiendo que venga, que trabaje abajo. Ahí Abraham definitivamente, pues bueno, se siente seguro también en el espacio. Y estamos viendo que los dos trabajan muy fuerte también. Osiel que entrena con un gran equipo. Y por supuesto Abraham también entrena con un excelente equipo como Olimpo Academy. Siguen trabajando, siguen intentando esas patadas descendente que intentaba conectar. Abraham, un buen intercambio. Bien Abraham ahí pateando. Bien Osiel. Ahí contesta para tratar de patearlo. Sigue pateando una vez más. En el piso por ahí Abraham se ve que le dice, pues dale un poquito más. Y pues ni a uno de los dos le duele. Pero bueno, ahí Osiel se mantiene de pie. Siguen intercambiando. Qué buena pelea. Estamos viendo una pelea. Oh, buena patada ahí que casi alcanza a conectar a las costillas de Abraham. Y él intenta. Oh, buen derribe. Por parte de Osiel. Rápido lo cargó. Y abajo Abraham. Pero inmediatamente se recuperó. Buen Superman. Bloqueado. Excelente trabajo. Giro. Una vez más abajo. Osiel. Arriba. Quiere trabajar. Quiere pelear. En la parte de arriba. Bien. Buen trabajo por parte de los dos. Sigue midiendo distancia. Una patada que casi pega. Osiel ese volado de derecha también. Sigue intentando. Y se acaban las acciones del segundo round. Van cada quien a esa espina. Ahí vemos en la esquina por ahí de Abraham. El equipo del zorro. El profe Ray. Ahí está todo el equipo. Y pues está también en la esquina de Osiel. Pues por ahí también su profesor. Ahí está muy al pendiente. Siguen estas acciones. Este tercer round. Sigue trabajando. Trata de conectar un giro a las piernas. Buenas combinaciones de Osiel. Una patada. Una vez más Abraham. Se va al suelo. Sigue pateando. Castigando Osiel. Las piernas. De igual manera. En los muslos. Abraham ahí. Al parecer tranquilo. En el suelo. Esperando. Quiere que venga Osiel. A trabajar al suelo. Pero ahí está. Lo ponen de pie. Recordemos que. Pues si el peleador de arriba lo llama. Pues hay que ir. No el de abajo. Buen cruzado. Ahí conectaba Osiel. Una vez más conecta. ¡Oh! Esa rodilla. Casi conecta. Y pone muy en peligro. Por ahí Abraham que intenta también. Una buena rodilla. Bien. Intercambiando. Ahí está Osiel manteniendo una gran distancia. Y un buen trabajo que se ha visto por parte de este muchacho. Ha trabajado buen cruzado de Abraham. Que casi conecta ahí. Buen bloqueo. Qué excelente pelea por parte de ambos. Se están viendo muy pero muy bien. Ahí está. Y se acaba. Este combate. Qué buen espectáculo dieron estos muchachos. Excelente pelea por parte de los dos. Y ahora vamos a ver ahí quién se lleva el combate. Por decisión unánime, damas y caballeros, el ganador de la pelea es el largo de esta gran noche. ¡Ociel! ¡Ociel ganador por decisión unánime! Ahí está. Excelente pelea. Felicidades. ¡Ociel! Gran desempeño que se vio. Y continuamos con más de MMA en Multimedios. Y ahí estamos viendo a los dos profesores. Ambos marroquín. Excelentes entrenadores. Grandes peleadores que forman. Grandes equipos. Un saludo para todos. Continuamos. ¡Ociel!